Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de esta serie llamada El Pueblerino. Disculpen el tono de voz, pero es que estoy cabreado. Estoy de mal humor, porque, bueno, va a ser una wea aquí en mi casa y pues estoy de mal humor. Eso. Así que estoy jugando esta serie a ver si me subo un poco el ánimo yo mismo. Pasando a lo que nos importa aquí. Bueno, en el episodio anterior a mí me ha quedado en que había hecho esta plataforma y me había dado cuenta de que, bueno, le había andado cagando en cierto sentido, porque se supone que la capa que rodea a la aldea de NPC es arena, no arenisca. Yo había puesto dos capas, pensando que esta es donde iba a estar construido todo y debajo iba a haber otra que entre medio es piedra, entre medio es arenisca y todo. Eso es lo que yo había pensado así como para hacerlo rápido, era poner creativo y sacar todo esto y reemplazarlo por arena. Pero después se me ocurrió que esta capa la podría dejar y poner arena, pero en este nivel que está aquí. Entonces todo esto, subirlo un nivel, cosa de que así no tengo que emparejar con lo este, con los pares que están aquí, se puede ensanchar un poco más. De paso. Y se ve más natural, igual se va a ver falso y todo. Ahora, claro, lo voy a hacer ahora en la serie. Ahora el problema es de dónde saco la arena. O sea, bueno, si yo miro alrededor no es tan difícil de responder esa pregunta. Pero entiéndanme en el sentido de dónde saco la arena sin tener que alterar tanto el bioma. O sea, sin que esa montaña sea destruida ni esa otra tampoco. Entonces voy a tener que alejarme un poco del lugar. Acercarme, por ejemplo, a esa jungla, por ejemplo, a ese lugar de ahí. Que esta parte ya no se ve tanto. Está más escondida, está más piolita. Entonces, claro, de aquí sacaré arena. Va un latinamente y llevarla para allá. Tal. Y ahí está el otro templo, por si acaso, sí. Bueno, hay un templo que está cercano al... Ese uno, creo que el otro está para allá. Bueno, eso sí. Claro. Uno de un lugar como este, sacar arena. Y de a poco irme la llevando. Van a meter harta arena, eso sí. Pero por lo menos la arena es mucho más fácil que la arenisca. Porque la arenisca tiene un tratamiento. El tratamiento fue que se pasó a... Y lo bueno es que con esta pala, todavía le queda algo de pila. 524 uso, no creo que saque 500. Aparte que tiene irrompibilidad, ¿cierto? Tiene irrompibilidad, o sea, más de 500, ¿cierto? Y me importa un carajo que esta cosa se vea así de mal. Total, está lejos. No es como cerca de la aldea. Y a lo lejos no se va a percibir tanto. Está ahí como un montículo más entre medio de todos los que hay. Y si yo la desordeno así como lo estoy haciendo ahora, va a pasar piola en el sentido de que no se va a ver como que estoy desarmando el pedazo. Que es distinto si yo me pongo, por ejemplo, en una esquina, en un costado, y de ahí sacar la arena. Porque fácilmente después con el tiempo se va a notar que le estoy sacando arena. Y parece que estuviera hablando mucho. Parezco de esos gameplay gringos que los gringos hablan, hablan, y hablan, y hablan, y no se callan nunca. Y a decirle, ¡Cállate! Con lo que hablan. Bueno, no sé. Estoy explicando mientras hago esto. Como para hacer algo mientras. Sí, algo interesante. Porque, bueno, no sé si alguien se lo ha preguntado, pero... La razón por la que yo no grabo esto de corrido, por ejemplo, esto de andar picando cosas, es porque... Yo entiendo que no tiene nada interesante ver a un sujeto en Minecraft estar picando 10 minutos seguidos. Imagínate que ese fuera un video. No sería nada entretenido, pues. No sería nada entretenido para que lo vea mostrar. Antes se tenía que hacer así, porque antes, por ejemplo, como se ocupaba mucho el Too Many Items y esas cosas, entonces tú tenías que mostrar todo el proceso para que la gente no creyera que tú hacías todo con Too Many Items u otros mobs que te sirvan para construir. Como el Not Enough Items y cosas así. Pero ahora era lo mismo, porque, bueno, como existe Creativo y como las series de Subivalen estado, pasaron de moda hace mucho rato. Hasta el Minecraft en todo sentido pasó de moda, porque ya... Bueno, después estuvo de moda los juegos del hambre, después todo lo que es PvP, y ahora como cambiaron el PvP, hasta eso dejó estar... Hasta eso anduvo matando un poco al Minecraft. Pero bueno. Como a mí me gusta el Subival, voy a seguir grabando Subivalen hasta que me aburra grabar Subivalen y no sé cuándo hacer. Siempre digo, esta es la última serie que voy a grabar. Y ya llevo cinco años grabando juegos de Minecraft, entonces ya... No sé. Sinceramente no sé. Cuando me aburra, se lo voy a hacer saber. ¿Cuánto tengo? Vamos a ir con un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Casi faltan dos para el nueve. Ah, pero aquí tengo más, mira. Tengo más, más de... Ah, tengo más de nueve. Yo creo que con esto me alcanza. Mira, en esta pequeña conversación... Que yo tuve con ustedes, que más parece un monólogo porque yo no escucho los comentarios de ustedes. Me dice la arena. Qué rápido. ¿Y cuántos usos le queda a esto? 393. O sea, no gasté ni 200, porque le quedan como 520, algo así. Entonces ahora... Nos vemos rellenando nomás. Espérate. Ah, le tengo un pacífico. Me extrañaba que no tuve hambre. Que esto de repente cambiar de mapa, andar cambiando de servidor a este, hace que uno se... Se tupa con esas cosas. Ah, no tengo comida, dando cuenta. Voy a morir de hambre también. Bueno. Esta es la técnica mejor para rellenar, pero para que funcione bien, tengo que estar a una instancia corta. A esta. Porque así... No estoy tan lejos y no se puede generar un bloque detrás de lo que estoy poniendo. Y va a salir lo rápido, porque tengo como 10 minutos para grabar nomás. Yo creo que no me va a alcanzar. Falta... Como la mitad. A ver si es que es como la mitad. O sea, me falta caleta. No me he dado cuenta que también me faltaba comida. Tengo ganas de zombie, pero como comida no cuenta. No me he dado cuenta. Bueno, pero... No sé. Voy a tener que usarlo en el caso de que yo esté muy urgido. Eh... Veamos. Veamos, 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 veamos. Podría sacar estos cuatro de acá. Pasa piola. Ahí ya también deben haber unos bloques así. Ejemplo, uno de aquí. Como estos ordenamientos de... Pongo unas cosas así. Estos huecos voy a tener que pensar cómo los voy a rellenar. Porque de repente van a quedar ahí y... No sabré qué hacer con ellos. A ver. Voy a... Voy a darse esa montaña. Igual le puedo quitar algo. Ahí hay el escudo. Oye, ¿y mi escudo? ¿Va? Ah, no, yo no tengo... Ah, no, es que... Lo que pasa es que estaba jugando otro mapa... Y ahí tenía escudo. Eso ya. Oh. Se va a caer en la flecha. Chucha. Qué chueco esa última flecha. Saquémosle un poco aquí. Mira, por ejemplo, este poquito... Pasa piola. O esto además, al fondo también se le podría sacar un poco. Esto de aquí. Está a lo lejos no se va a ver. Va a pasar piola. Ah, se murió antes de que yo lo tirara. Sería la gracia de tirarlo. Será? Que me da más hambre al principio. ¿Cuánto me queda, eh? 2,82. Oh, un creeper. Un segundo que pensé que iba a explotar. Lo debo decirlo. Parece que le diera al cactus, pero en realidad no. Le doy a la superficie, por eso el cactus se destruye así. Sabéis que trabajar con estas cosas es como cuando tú veis a los gringos en esos programas de construcción, reparación de casas, remodelación. Y tú veis que trabajan con herramientas de puta madre. Bueno, esto con este, viéndome a mí trabajar con esta pala con irrompibilidad, irrompibilidad 3, bueno, y eficiencia 4, es lo mismo. Es exactamente la misma historia. Se me han caído alrededor, espero no estoy ni con recogerla. Total. Creo que viene subiendo un chiquitito. Oh, tengo ya el inventario. Dios mío. Hay que botar esta flor. Te apuesto que ahora me sobra. Pero bueno, si me sobra, bacán, porque así puedo reparar esos agujeros que tengo alrededor. Oye, ¿dónde estáis, chiquitito? Ah, ahí estoy. ¡No! ¡No! Bueno, si explota aquí, vea lo mismo. Quiero el chiquitito porque pensé que me iba a mandar a la rechucha. Me asusté. Debo hacerlo. Listo. Medio calor. Medio calor gritar así. A veces encuentro que los bichos como que no pueden morir sin pegarte una siquiera. Creo que no estoy tan lejos de aquello. ¿Qué? Mira, está llena. ¿Cuánto queda de noche? Qué harto. Nunca me sé de otro escudo y me arrepiento de eso. ¡Oh! ¿Vieron que eso apareció? ¿Qué onda? Este era un... Un esqueleto fantasma. ¿Qué chucha? ¿Qué onda? Eso fue easy peasy. Easy pixi dixi. Todavía aquí va a venir él. Estos buenos tienen un alcance. Tienen unos ojos de halcón. Hola. Hola. Mucho gusto. Qué bueno que estoy aquí. Ah, sí. Bueno, un placer haber conversado contigo. Nos vemos. Ya, mira. Tengo un montón de... Un montón. Tengo una flecha en el ojo, parecería. Eso. Y nada, po. Sigamos aquí. Y... Estamos terminando. Listo. Ahora quedó completamente arena. Y lo subí a un nivel más. Entonces esto se ve un poquito más ancho. Me sobró poquito. 42. Puedo, por ejemplo, aprovechar de rellenar aquí. No se vea como tan... Por último, darle un poco más de simulación a este hoyo. No se vea como tan... Como se dice en la tierra, aventado. Puedo sacar esto de acá. Ah, chucha. No, esto no. Pero esto sí. Y ahí. Lo primero aquí tenemos para rellenar este huequito de aquí. Listo. Y acá. Por aquí. Bueno, aquí también hay que arreglarlo. Cosa que esto no se vea tan... Artificial. Porque, mira. Por lo menos que no se vea esto. Y rellenar un poco. Sacar un poco, por ejemplo, esto. No sé. Y ahí empezar a mirar. Oh. Se me la quedó. Anda una cosa así. Y eso lo redistribuimos. Redistribuimos el espacio utilizado. Que obviamente aquí yo saqué. Pero bueno. Fue inconscientemente. Lo que después no me percaté. O no me recordé. Que iba a utilizar este espacio. Ahí, por ejemplo. Y aquí tenemos una segunda capa. Que esto no sea tan delicado. Y vamos a ver. Creo que no alcanza a rellenar esto. Ahí. Perfecto. Bueno, ahora tengo para construir esto. Y eso ya lo vamos a mostrar en el próximo capítulo. Sé que me estoy demorando mucho con esto. Pero bueno. Es como para que vean más o menos un poco el proceso de este asunto. Por eso son tan cortos estos capítulos. En el próximo. Puede que me demore un poco más o sí en hacerlo. Pero es porque. Bueno. Pueden tener que trabajar un poco en el diseño. La ciudad. La calle. Y toda esa onda. ¿Ya? Bueno. Ahora sí. Eso sería todo. Cuídense que estén bien. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.